Queremos ver nuestro currículum, presionamos así y ahí están las flechas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nubos 72. Se nos pelaron más. Cuatro más que la vez pasada. Nos van a faltar únicamente dos misiones. 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 Se ven a faltar únicamente dos misiones en la década. Y, por eso, las ventajas son las que están cortas. Las ventajas son las que están muy difíciles. Se van a faltar menos dos misiones. Esto va a faltar el arma doble. No salió bien el truco, no salió, no salió bien, pero sí, diga lo bueno, la pelea del cementerio indio, contra el jefe, se va a poner muy claro, a mi parecer les digo que se veía mucho más difícil, pero por favor, comparado solo con Richard Rose, con el jefe final. Gracias por ver el video. Carajo. 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 como de lleno creo que... batallé más para matar al Grecox que batallé más para el Grecox que es eso no puedo nunca 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 junto con Paco Loco hasta la bye bye se cayó uno más estamos ya muy cerca de terminar este juego última misión si Richard Rose y cortaron la bomba en la cara oh carajo eso no me acuerdo no 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 bueno vamos a power on no 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 s no 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 vale Muy bien, tenemos la barricada. Qué bonito, sí, oye. Un poco de juego bueno, pero no hay que tenerlo para hablar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, un mate! ¡Estamos subiendo! ¡Ya para que vamos! ¡Ya para que vamos! Señores, con ustedes... ¡Ritch Arrow! ¡Muy bien! y 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 huevo chingado creo que este es el primer juego que termino aquí en el canal espero que les haya gustado es algo clásico y si comentan den like o compártense que les agradecería mucho yo los veo amigos en los siguientes gameplays yo los dejo con esta toma de los cuatro pinetes cabalgando aquí al atardecer bye bye y y ya v y 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 Gracias por ver el video.